Gracias, señora presidenta. Señor Marlaska, hablando de un tema tan serio como es el que se está debatiendo hoy, con la frivolidad que usted lo ha hecho, recordando incluso mi tierra, me resulta que falta usted mucho al respeto y, sobre todo, a la consideración de un crimen tan deleznable. Y otra cosa que le quiero dejar clara. Si mi portavoz, la señora Gamarra, se preocupa de este caso es porque se están preocupando todos los vecinos de La Rioja que no entienden cómo, gracias a que usted concedió un tercer grado, ese señor consiguió la libertad condicional. Eso es lo que no entienden y por eso exigen explicaciones. Señor Marlaska, resulta una broma que usted diga que nosotros traemos este tema aquí para utilizarlo políticamente. Es que eso es una broma veniendo de usted. Usted, que utilizó una falsa agresión homófoba de Malasaña, para ir contra la oposición. Usted, que dijo que un señor había asesinado a su mujer en Valladolid para imputar un delito de violencia de género y era falso. Usted, que utilizó las balas durante la campaña electoral y que ahora no manda investigar. Usted habla de utilización política. Usted no puede hablar de utilización política porque es el más impresentable utilizando casos políticos que se están investigando y usted sale hablando de ellos. Y mire, fíjese, desde el primer momento yo sabía que usted tenía algo que ocultar en el crimen del Ardero. ¿Y sabe por qué? Porque usted, que lo cacarea todo, resultó más que sospechoso el silencio atronador que mantenía en este asesinato, a pesar de que era un niño. Tardó varios días en dar explicaciones y cuando lo hace, dice, se está evaluando lo sucedido con el asesino del niño para sacar conclusiones. Y ahí comenzó Marlaska el desinformador, el de los bulos. Sí. Habla usted de desinformación cuando aquí el único que desinformó ha sido usted, que sabía que hasta en dos ocasiones anteriores al asesino del Ardero le habían denegado el tercer grado y que se lo habían denegado y usted lo ocultó y no dijo nada. Nunca dijo que se lo habían denegado anteriormente. Pero ahora, a diferencia de las dos ocasiones anteriores, le dieron ustedes un tercer grado desde un despacho de Madrid, en contra de la Junta de Tratamiento de la Prisión, que eran los que realmente conocían a este criminal. Porque fue seis y tres, pero efectivamente los tres que estaban a favor lo daban con condiciones. Es decir, que estaban casi los nueve en contra. Esa es la triste realidad, señor Marlaska. Y gracias a esa decisión de ustedes, señor Marlaska, el asesino de Álex salió en libertad provisional. Si ustedes nunca dieran el tercer grado al asesino de Álex, nunca tendría la libertad provisional. Hoy seguiría en la prisión sin pisar la calle. Pero en su afán de aumentar números de terceros grados y sus políticas de buenismo lo pusieron en libertad. Sí, yo me he leído la orden. No afectaba a este caso. Pero sí que estos terceros grados, todos, más de ocho mil que ustedes han concedido, es una orden. Quieren que la lea. Si ustedes dan, señores directivos, más del 60%, dos puntos. Si dan del 40 al 60%, un punto y medio. Si dan menos del 20%, un cero. Si usted no saca un 20% de su prisión, cero puntos. Esta es la orden de productividad que usted nos mandaba leer. La dejo en los servicios de la Cámara para que la lean. Mire, el que desinforma es usted, inventándose hasta una figura que no existe, el agente de libertad condicional. Cuando le escuché eso, eso solo existe en las películas americanas, señor Marlaska. Solo en las películas, no existe en la legislación española. Y hoy mintió aquí el señor Marlaska, porque ese criminal, como respondió a las preguntas, sí que salía del CIS. Y todo el control que tenían sobre él fue una llamada desde la prisión para comprobar el cambio de domicilio. Nada más cuando usted sabe que el programa para la reinserción del delincuente sexuales del propio Ministerio del Interior rechaza de forma expresa que los reclusos, como él, que agredió a una niña de 13 años, puedan vivir cerca de colegios, parques o donde se concentren menores. Y ni eso comprobaron. Se cometieron errores, señor Marlaska, y hay que asumir responsabilidades. A Álex lo mató un criminal llamado Almeida, un criminal que seguía siendo responsabilidad del Ministerio del Interior. En cualquier país democrático, el responsable ya estaría cesado. Usted, como responsable de instituciones penitenciarias, tras el crimen del Ardero, ya debía de haber dimitido y no venir hoy a este debate. Gracias, señora Vázquez.